O sea, no sabes, hubiera pagado mil pesos por lo que pensaba Lorena, o sea, se le cayó la cara cuando le dije que Juan Carlos solo la había besado para darte celoso. ¡Tío, amigo! O sea, le cayó como bomba en las patas, amiga. No, es que está estúpida. Está estúpida, que cree que Juan Carlos la besó porque tiene algún interés en ella, o sea, está totalmente equivocada. Ay, a ver, pero ¿por qué la beses? O sea, ¿qué te hace pensar eso, tal, esto? ¡Nada! Lo digo porque es obvio que Juan Carlos lo hace para bendarse de mí por el beso que me dio Mariano. Uy, sí, amiga, seguramente está rirísimo. Ay, claro. Pero te voy a decir una cosa, amiga, ten mucho cuidado, ¿eh? Porque una vez que estos dos ya rompieron el turrón con el beso, o sea, va a estar dificilísimo. Lorena seguramente se lo va a querer legal a Juan Carlos, digo. Ay, sí, ya no digas idiote. Por favor. ¿Cómo crees? Aparte, ¿sabes qué? Ya estoy trabajando en la mamá de Juan Carlos. A doña Sara. ¡Claro! Ninguna de las dos vamos a permitir que Lorena salga con el suelo. Oye, pero ¿y cómo le van a hacer, o sea? Mira, ¿de quién no estoy con ella? Mira, mira, ¿cómo jugaron las chavas en segundo tiempo, no? No, si siguen así, se llevan el campeonato. Vieron a Gina, tienen estilo para jugar y jugaron muy bien. Oye, no, 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 si el amor es ciego, ¿eh, brother? Gina, jugando bien. Oiga, no, ya hablando en serio. ¿Por qué no organizamos un revi aquí en la casa para festejarle a las chavas? Órale, oye. Ya sé, y si compramos un pastel aquí con doña Sarita. Ah, no, no, yo lo organizo, pero denme el año y yo organizo todo, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Lo que sea, lo que sea es bueno. Lo que sea es bueno. Lo que sea alcanza, con lo que sea, lo que sea es bueno. Venga, venga, gracias. ¿Veinte? No hay más, brother. ¿Quieres que lo cambio por el 100? Mañana, ¿qué quiero? Mañana, no me hagas el tío, ¿ca? ¿Qué? ¿Sigues con arrolla de que Tania te mandó a la goma? No, no, no es eso. Lo que pasa es que me quedé muy sacado de onda porque Lorena y Juan Carlos se besaron. Bueno, si los dos están solteros, la verdad es que sí le regaste mucho en cambiar a Lorena por Tania.